El intendente lo dijo clarito, el apoyo que le está brindando aquí el jurado realmente lo va a ayudar para superar este escollo, mire. ¡Acapela! ¡Qué mierda que está, chato! Bueno, bueno, bueno. Bueno, el aplauso para Luciano Vela. ¡Bravo! ¡Genio! La evolución del intendente. ¡Ano de Griado! ¿Te gustó? Fantástico, ¿no? Ya un aporte, pero grandísimo, estamos teniendo en cuenta que la letra original de este tema es U. ¡Ahhh! Todo lo que le agregó usted es fantástico. Y nombra muchas mujeres en la canción. O sea, en realidad, estaríamos hablando que pareciera un tipo insaciable con la mujer. En realidad es un fiolo que está pasando el chivo de una agencia de modelo encubierta. Es así. Para mí es un 84 dividido 6. Perfecto. Bien. Venga. Yo sé que sos tendencia en lugares como La Tienda, en Rosario, o Madame, donde te han visto. Pero hoy, con lo que hiciste acá, sos teté en mi corazón. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Adiós, queridamos! Yo le tengo que creer a la evidencia de mis sentidos. En este caballero habita la sensibilidad del artista. No solo destaco que es bilingüe, es casi un hecho no humano, un semidiós. Yo creo que si voy al cielo, los ángeles tienen esta forma. ¡Epa! ¡Lo ganó en el escritorio! ¿Pablito? La verdad que cantando va para atrás, pero con esa vestimenta estás preparado y listo para tener un programa en el horario central. ¡Opa! ¡Muy bien! Y no es Rosario. ¡Mapino! Me gusta. Bien, gracias por irlo bien. Bien, bien. Aguánteme aquí un segundo, eh. Antes de cerrar esta noche. ¡Gracias!